A recibir el Girl Power, ellas son Tejano Girls y Tejano Pobre Felices tú, te daré lleno, te amará todo oír, que no sé, de, 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 Ah, cómo me duele Felices tú, te daré lleno, te amará todo oír, que no sé, de, 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 de. Felices tú, te daré lleno, te deseo lo mejor Y no encontrarte felicidad Tu peza que más se latará Con la flor de la flor Con el amor En el mundo En el mar y en el mundo Con el amor y Yo sabré que Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Tu y yo Te llevas mi corazón Tú me acuerdas Encuentra, encuentra la mano Y en tu corazón Como una flor Como una flor Encuentra la mano Te estoy en el mismo Yo me he morido Yo siempre te Ay, cómo me duele 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 No podrás por tu capricho Si yo sé que eres a mí, a quien quieres No podrás ser feliz un y con otra Pues conmigo conociste el amor Pues conmigo conociste el amor ¡Aquí eres las canciones completamente teganas! Para todos ustedes tenemos gente que está festejando algo especial Al mundo muflañero, muflañero el día de hoy ¿Quién cumpleaños? Allá hay él y allá tú. Excelente. No les voy a preguntar cuántos más requisitos. No te preocupes. ¿Alguien que esté festejando algo más? Aparte de cumpleaños. ¿Algún divorcio? Allá también divorcio. Salida del clóset. Entrada en el ruro de crédito. Cualquier clóset es buena para festejar el día de hoy. ¿Ok? Vamos a continuar con más música para todos ustedes. Algo conmigo más de la señorita. Vamos, ¿verdad? Sí, señorita. Vámonos con esto con todo el Tejano Power Tour. Tejano bienvenido para todos ustedes. Nosotros somos Tejano. Quiero decir números con esto. ¿Qué dices? Suéltala. Qué mala suerte que tú ya no estés aquí. Qué mala suerte que tú ya no estés aquí. Sí, qué mala suerte que tú ya no estés aquí. Bien. Qué mala suerte que tú ya no estés aquí. Porque es el tiempo que me vuelve el anto Mi corazón porque tú ya pasas Sé que con el tiempo todo estás Pero yo compro de que no es así Porque no sé nunca la mañana Si te había soñado yo de ti Y es que todavía, todavía siento quererte Y es que todavía, desde ese día yo pienso en ti Y es que todavía, todavía siento adorarte Y nada sube que tú ya no estás en mí Y nada sube que tú ya no estás en mí Y nada sube que tú ya no estás en mí Y nada sube que tú ya no estás en mí Y nada sube que tú ya no estás en mí Y nada sube que tú ya no estás en mí Y nada sube que tú ya no estás en mí Y es que todavía, todavía siento adorarte Y nada sube que tú ya no estás en mí Y es que todavía, todavía siento adorarte Y es que todavía, desde ese día yo pienso en ti Y es que todavía, todavía siento adorarte Y nada sube que tú ya no estás en mí Y nada sube que tú ya no estás en mí Y nada sube que tú ya no estás en mí Y nada sube que tú ya no estás en mí Y nada sube que tú ya no estás en mí que le ande dedicándonos estas canciones al ex a la ex o al ex de ex y no usamos a nadie vamos con esta canción para todos ustedes algo más de la música de Jara y esto dice así fue ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a felicitar a los compañeros del día de hoy, que son Pérez. ¿Dónde estás, Pérez? Ay, aquí estás. ¿Cuándo piensas tan cerca? Porque lo veo de cerca. También a Alba, ¿quién es Alba? Que está cumpliendo años el día de hoy. Muchas felicidades, Alba. Jesús. ¿Dónde estás? ¿Tú también cumplís años? O sea, se atentaron para que me guste el cáncer, pero salen más adelante, la verdad. Muy bien, ustedes. Muchísimas felicidades. Y vamos a continuar con más, ¿no? Sin esta canción dedicada muy especialmente para todas esas chicas que aquí no hay, de esa funda, de esas envías que se quitan el novio. No hay. Nunca. Jamás se ha visto eso aquí. O sea, es en otras partes, aquí en Monterrey. Vámonos con esta canción para ustedes. Y esto así. Y esto dice así. No digas. No ocurre un poco y no lo digas nada, perdóname. La noche entre sus brazos y me sentí realmente enamorada. La noche entre sus brazos y me sentí realmente enamorada. La noche entre sus brazos y me sentí realmente enamorada. La noche entre sus brazos y me sentí realmente enamorada. La noche entre sus brazos y me sentí realmente enamorada. La noche entre sus brazos y me sentí realmente enamorada. La noche entre sus brazos y me sentí realmente enamorada. La noche entre sus brazos y me sentí realmente enamorada. La noche entre sus brazos y me sentí realmente enamorada. La noche entre sus brazos y me sentí realmente enamorada. La noche entre sus brazos y me sentí realmente enamorada. La noche entre sus brazos y me sentí realmente enamorada. La noche entre sus brazos y me sentí realmente enamorada. La noche entre sus brazos y me sentí realmente enamorada. La noche entre sus brazos y me sentí elaborate. La noche entre sus brazos y me sentí. Más o menos medio millón A la cancena, por favor levanten la mano Yo ando buscando Por eso, por eso seguimos solteras Porque no hay Te ando buscando Y tú me regañas No, pero si yo ando buscando Dos veces, otra vez Vámonos con la siguiente canción Para todos ustedes En voz de la señalita de mi mamita Vámonos con esto ¿Qué dices? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!